Bueno, vamos nosotros a comenzar esta tercera parte de Alcalá del Júcar, allá en La Mancha. Y acabamos de recorrer el pueblo y estamos preparándonos para comer. Aquí lo típico, lo que me llamó la atención, es que se ha visto pero no me da tiempo a explicarlo, es que cuando encienden la lumbre ya comienzan a aprovechar los primeros brotes de calor. Aunque sea llama, ellos ponen las parrillas verticales con las cosas que asan y así no se ahuman, o sea, no se queman y ya están recibiendo el primer calor. O sea que no ponen la parrilla sobre la brasa directamente porque de hecho aún no hay brasa, al mismo encenderla. Estas son las construcciones que estamos viendo antes, los estratos que hay en la montaña y la erosión que el paso de los años ha producido, el viento, la lluvia, pues ha formado unas hoquedades que el hombre aprovecha para hacer sus viviendas. Ahí se refugiaban por lo visto cuando en guerra nos comentaban. Y ya veremos, ahí está al fondo el castillo, ya veremos esas cuevas, aquí está en primer término. Tuve la oportunidad de charlar con el portero del castillo, ahora es portero, antes sería guerrero, Dios sabe. Este es un puente ya más moderno sobre el río, está la central, eléctrica, para acceder a la otra zona. De noche, este paisaje es idílico, parece un Belén. Las casas están iluminadas, una sí, otra no, una ventana está sin luz, la otra con luz, y vamos, eso parece un Belén. Esta es la perspectiva que hay desde donde nos habíamos acercado a ver, a hacer el recorrido. Esto para ver este pueblo hay que venir, pues, como mínimo tres días, porque en uno no da tiempo a nada, ni a comerte el pan de sardina, que tan típico es aquí. Estas son casas de estas que alquilan y hay que tener una vista directamente hacia el río. Las hoces del Jucas, las hoces son las circunvalaciones que hace el río, las curvas, porque va tomando el terreno blando. Estas son las casas contiguas una de otra, donde nos habíamos instalado. Por ahí viene nuestra Patricia. Y como estas imágenes son públicas, pues, ahora estoy subiendo a la YouTube. No es que esté yo atentando. Mira, la luna, la luna estaba en el cuarto creciente. Decía que no estoy atentando la intimidad de nadie, porque estas imágenes se grabaron al aire libre, no entre cuatro paredes. Ahí vamos camino del castillo, creo recordar. Y ahí, como vemos, mi madre también se ha unido al grupo, pero se cansa. Ella no lo sabía, pero cuatro años después fue cuando fue operada de isquemia, que antes decía en el segundo capítulo. Ahora estamos en el tercero. Poco a poco fuimos escalando estas sinuosas calles, estrechas calles, callejuelas. Pero nos sorprendía ver de vez en cuando alguna construcción, como por ejemplo esta que tenemos. Ya íbamos tomando cierta altura y ya la perspectiva ya era más en picado. El valle es amplio. Llegan las primeras horas de la mañana. Una fachada bastante original, muy típica del norte. Las cuevas de Masagó, sí, sí, sí. Tuvimos la suerte de que el diablo aquel día estuviera allí. Ahí, mira, mira. Seguramente lo veremos en este mismo capítulo. El diablo. Pero el diablo es un hombre que se ha hecho muy popular porque lleva un bigote que la arrastra. Y para difundir su medio de vida se ha creado ese icono. Ahí tenemos la plaza. Esa plaza es romana, creo. Tiene forma oval, como un uso. Ya lo decía antes, pero es que ahora se ve desde una perspectiva bastante inusitada. Debería ser más en picado. Ahí se ve el valle completamente. Está rodeado de montañas. No por eso no hace frío en invierno, que sí que lo hace. Hay una balconada que los turistas aprovechan para ver las hojas del río. Seguramente se ve desde aquí. Y si no, pues mira. Estamos viendo la torre de la iglesia parroquial con la vocación de San Lorenzo. Mira qué chimene tiene aquí este señor, con unos ladrillos entremezclados más originales. Me gusta. Sencilla y práctica. Ahí sí están las hojas. Lo mismo va el agua hacia allá que hacia acá. Y es porque va buscando el terreno más blando. Todo esto lo ha horadado el río. Porque antes todo esto estaba a ras, a ras de la cumbre. Pero los arrastres del agua han hecho posible esta hoz, esta hoquedad. Allá arriba hay como otro pueblo. Creo que sí, subimos al día siguiente, estuvimos por allí viendo. Ya en estos momentos que se grabó estas imágenes, pues ya gobernaba José Bono, del Partido Socialista. Ahora es presidente del Congreso de los Diputados, en Madrid. Pero aquí lo ha sido muchos años y muy aplaudido por la gente. Se sentía muy bien gobernada por José Bono. Vamos a ver. Sí, eran las primeras horas de la mañana, creo. O tal vez las de la tarde. Pues me parece que son las de la tarde, porque recuerdo que desde esa perspectiva el sol estaba a mi derecha. Por lo tanto, era hacia el oeste. Tremendo, tremendo lo que son capaces las cámaras de acercar la imagen. Las aguas son bajas mansas, por aquí. Y así distraído ya ni me había dado cuenta que ya llevamos siete minutos de esta tercera parte. Que enseguida tenemos que estar atentos para quitar, porque a los diez minutos justos ya no se permite mayor duración. Una perspectiva original, de la que siempre aprovechan para hacer postales, fotos. En este caso, pues yo hice vídeo. La erosión de la tierra. Bueno, una imagen vale más que mil palabras. Yo es que no paro de hablar. Lo comprendo. Pero puede ser que sirva de algo y a alguien lo que yo vaya diciendo. Para hacerlo más comprensible. Sí, efectivamente. Bueno, tampoco, porque puede ser que fuera al atardecer. La 9 y 20, en agosto, es bastante lógico que hubiera esta luz. Sí, sí, yo creo que era al atardecer. Sí, sí, sí. Una garita. Sí, esa es la garita de acceso al castillo. Vamos a tener que interrumpir este tercer episodio. Ahí es donde está el guarda que te pide el ticket para poder acceder al recinto amurallado. La torre del homenaje. A ver si es a ti, compañero. A ver, por dentro. Pues mira, hace poco más que esto nosotros también. Un fósil que se ha encontrado el hombre. Sí. Un jamás. Y ahora quisiera venderlo al mejor postor. No, 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 no. Este señor tiene eso y le da tanta importancia. Pero yo que he visto aquí en mi pueblo un jamón fosilizado, yo creo que la tiene más. Pero bueno, es otro tema que no viene ahora al caso. Sí, ahí tenemos las monites que estábamos diciendo antes. Yo me encontré algunos. Madrugué el 21, creo que madrugué. Y pude, mientras los demás dormían, yo estuve buscando allí en la ladera de la montaña a monites. Los tengo por aquí, por mi campo. Claro, pues lo tengo yo en mi casa de pisapapeles. Si me lo pagan, se lo llevan, pero si no, no. Claro, natural. Muy bien, muy bien, señor. Nosotros no se lo hemos pagado. Por eso se lo ha metido otra vez a su chozo. Muy bien. Esa es la torre del homenaje, creo. La sala de armas, Dios sabe. Pero claro, yo ya me tengo que ir. Nos vamos, nos vamos. Son 20 segundos y fuera. Un cañón. Bueno, pues aquí lo dejamos con esta emoción. Para una cuarta entrega. Y si el enemigo no iba por ahí, pues torcian el cañón. Así, nos vamos. Hasta luego.